Música Hay eso mismo Suare guitarra Suare guitarra Y una lirata Por su nalón Oigo y por su nalón Y ope mi pala Suare guitarra Suare guitarra Y una lirata Por su nalón Oigo y por su nalón Y ope mi pala Y un grito M spouses Lame y pamaz Toins Los nalón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!